bueno después de un tiempito vamos a abrir a jugar este porque ya me está latiendo se llama bring the heat traigan el caliente lo caliente tiene dos juegos uno dos aquí si para tres símbolos iguales lleva el premio aquí si macha si le pega de estos números a cualquiera aquí se gana el premio que está allí y en el bonus descubre el bono y si sale por ejemplo este signo de aquí se lleva 10 así sucesivamente se les hable de tener el chile verde le sale un ticket gratis y se puede ganar hasta 250 mil dólares dice claramente claro hoy si le sale una botellita de chile venga se gana automáticamente el premio que sale así que comenzamos vamos a destapar los ganadores que viene siendo el 24 26 28 y 22 y el 32 vamos a jugar primero este aquí si son tres iguales se lleva de este premio un fueguito me salió ok segundo ya la regué uy voy a destapar este primero los premios pequeños 26 15 pero peor nápidas tiene un sapo dice no la rana y el sapo le gusta 6 dólares 6 dólares con un dos hornos otro horno le llevamos los 6 los 6 dólares no un cafecito 15 una plancha no pues ya furules ya valió dijo aquel ahora el bonus dice el bono que una una soda una soda ni por cerca está una soda ahí no hay no hay no hay pues a lo que te trufe chencha yo empecé aquí a destapar los los premios uno de 20 uno de 50 uno de 10 mil uno de 30 y uno de 6 de 100 de 6 bueno vamos a tapar el de 10 dólares el número es 31 ningún 31 este de 50 número 13 no hay ni un 13 este de 5 dólares uno de 29 nada lo vamos a destapar este de 500 maracandacas 34 peor el 10 mil 33 nada el de 6 con el 25 nada el de 30 ganador número 15 nada el de 20 con el número 16 nada el de 1000 con 21 nada adaptador el de 20 con el número 9 furules 10 mil con el 19 nada este de 100 con el 23 peor dijo que bueno vamos a parar el otro este no me dio suerte pero ahí tengo uno me compré dos y que fui a la lic voy a comprar una soda a la hora de lunch así que vamos con otros 5 dólares aquí la suerte fue loca y no me tocó ok vamos por el otro vamos por la revancha suscríbanse vamos por la revancha vamos por la revancha